Se sorprendió por este sonido de alerta en su celular. Pues más de 22 millones de personas que están dentro de la cobertura móvil de las cuatro operadoras en el Perú lo recibieron. Y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó hoy, a partir de las 11 de la mañana, la prueba nacional del sistema de alerta temprana ante desastres, como informó el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito. El sistema de mensajería de alerta temprana ante emergencias va a emitir un texto, un sonido diferente al que tienen los celulares, cualquier tipo de sistema operativo, que va a mejorar por la capacidad de respuesta tanto de las personas como de las que van a acudir a ayudar a estas personas en caso de cualquier desastre, como un sismo, puede ser una inundación, lluvias, etc. El Sistemat es una herramienta tecnológica que permite el envío de mensajes de alerta, texto, sonido, iluminación de pantalla y vibración a los ciudadanos que cuenten con celular a través de las redes de las empresas operadoras. Llega cualquier celular que tenga 2G, 3G, 4G, no necesitan tener datos para que llegue este mensaje. Cuando llega la alerta, ésta interrumpe momentáneamente todas las acciones que se estén realizando en el dispositivo. Ya están llegando los mensajes a los distintos operadores, tenemos distintos sistemas operativos, y también ya me está llegando al mío, que es el sistema Android. Como verá, el sonido es diferente a cualquier sonido de timbrado, de mensajería, etc., de cualquier operador. Estas alertas buscan a futuro advertir la ocurrencia o la confirmación de un peligro de desastre natural, como son los tsunamis, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros que se producen en diversas regiones del país. Este sistema de mensajería y texto para poder difundir las alertas, dependiendo del peligro, a la población y que la población se ponga a buen recaudo en forma oportuna. O sea, va a ser una herramienta muy poderosa, tenemos que desarrollar todavía las interfaces para poder integrarlo, por ejemplo, al sistema de alerta de sismos que venimos implementando y que a fin de año debe estar ya en todo el país operando. Lo vamos a integrar con el sismate para que las alertas de sismo en su momento lleguen también a los teléfonos. El envío de mensajes de alerta temprana se efectuará sólo cuando el Instituto Nacional de Defensa Civil determine la probabilidad de un desastre o la confirmación del mismo.